Dijos de Yo Influyo, estamos con el Padre José de Jesús Aguilar y estamos con él precisamente porque queremos que nos dé su punto de vista acerca de un tema muy importante para todos nosotros el tema de la doctrina social católica a propósito Padre, estamos viviendo el 125 aniversario de la encíclica Rerum Novarum ¿Qué significado tiene para nosotros esa encíclica? Bueno, hay que tomar en cuenta que después de la primera y segunda guerra mundial hubo cambios muy importantes en el mundo hubo muchas madres viudas, hubo muchos niños huérfanos, personas sin trabajo y la pobreza extrema, una situación de violencia también la importancia para muchos países en la fabricación de armamentos más que otro tipo de cosas hizo que la iglesia recordara que dentro de la fe no solamente se tiene una doctrina en cuanto a dogma porque cuando uno va al catecismo hasta los papás dicen vete a la doctrina pero parece que la fe quedaría reducido a oraciones y a cuestiones dogmáticas de tal manera que la doctrina social de la iglesia tiene que ver también con lo económico cómo nos manejamos con respecto a los valores económicos si los utilizamos, si nos dejamos utilizar por ellos si es más importante un valor económico que una persona que la familia si está bien prostituirse por este tipo de valores económicos y muchas otras cosas más particularmente se toca el tema en relación a que hay muchos que tienen mucho y pocos que tienen poco y por lo tanto tiene que ver una distribución, una justicia equitativa en los bienes materiales ya que los bienes materiales no pertenecen en realidad a una persona o a un grupo sino también tiene que ser poseídos por toda la comunidad entonces doctrina social de la iglesia no es un invento de este tiempo hubo una especie si se puede hablar así padre de rezago en la doctrina social de la iglesia puesto que al parecer hubo una especie de olvido entre comillas después de los padres de la iglesia hasta que aparece la rerum novarum mira tenemos nosotros personas e incluso reconocidos como santos y santas que nunca han olvidado esa parte siempre ha habido personas que nunca han olvidado que la fe tiene que ver con el actuar práctico en el aspecto social y económico sin embargo la mayoría de la gente no sabe absolutamente nada de la doctrina social por lo tanto la conciencia se limita únicamente a ciertas áreas no he robado mandamientos no he matado mandamientos tal o cual cosa pero tu compromiso incluso con la iglesia los mandamientos los preceptos de la iglesia de por ejemplo ayudar con el diezmo esto mucha gente ni siquiera lo toma en cuenta en la encíclica rerum novarum hay una especie de consejo del propio papa león 13 en el sentido de recomendar que se imparta doctrina social en las parroquias a manera de catecismo también lamentablemente muchas recomendaciones de los pontífices se quedan en solas recomendaciones comenzando porque a lo mejor en los seminarios ni siquiera se impartió esta esta materia y por supuesto reconociendo también que muchos de los catequistas se dedican únicamente a preparar rápidamente a un niño en la parte doctrinal dogmática se olvida una parte social y a veces con la propia solicitud de los papás para que el catecismo sea rápido rápido que se aprenda ya el padre nuestro el ave maría llega a la primera comunión y piensan que ya está formada la criatura y esto evidentemente no es correcto cuál sería la responsabilidad del católico de la calle el católico promedio incluso de las personas de buena voluntad con respecto a la doctrina de la iglesia y la de los políticos yo creo que es la misma es la misma todo el mundo tiene que luchar por una justicia por una reparticipación repartición equitativa de los bienes porque todo el mundo tenga derechos fundamentales como el derecho al trabajo es fundamental y por supuesto aquí de acuerdo a la responsabilidad de cada quien evidentemente que quienes están al frente de un gobierno quienes están en los partidos políticos tienen que comenzar siendo ellos los que vayan propiciando iniciativas para el bien común y no para las minorías o como puntadas yo creo que por ejemplo estos temas de los animales están muy bien de la adopción de que no sean maltratados pero a veces simplemente como puntada lo toman y van dejando al lado muchas cosas que tienen que ver más con el aspecto humano entonces ahí es una mayor responsabilidad y también por supuesto los grandes empresarios que a veces piensan solamente en su enriquecimiento y no hay repartición de utilidades